Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 72-18, Dorado Tarde, para hoy viernes 4 de octubre. Supervisa nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea de ser la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Más de 1.820 millones de pesos pueden ser tuyos. Jugando hoy, el combo millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado y muy atentos ganadores, Dorado Tarde. Aquí está su número. 3-1-3-3. 3-1-3-3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue todo. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co